¡Suscríbete! 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 Presidente de la Asociación de Agricultores de Casma. Ahorita tenemos un grave problema. El mango, un producto perecible, y estamos ahorita en plena cosecha. Se ha tenido que parar la cosecha ahoritita, el problema del paro de transporte. Entonces, esto nos está preocupando sumamente porque nos malograría la parte económica de los agricultores de Casma, porque Casma, dentro del departamento de Yancas, es la zona agroexportadora del departamento. Entonces, nosotros, como agricultores, nos preocupa, y pedimos al gobierno central que tome medidas, en este momento, urgentes para poder apoyar y tratar nuestra fruta, sea por Paita, sea por el Callao. Cita a todos los agroexportadores que en este momento han parado la cosa. La fruta se maló, y eso es preocupante. Entonces, por favor, pedimos al gobierno que dé solución a todo este problema. Estamos claros sobre lo que está pasando y sobre la urgencia de su reclamo. Esto es un asunto que puede causar un enorme, enorme perjuicio para la economía, no solo de agricultores, sino también de las personas que se quieren desplazar. Muchas gracias por la información a Harold.